El equipo de Catia TV se trasladó a la UNES donde se inauguró una oficina del Instituto Nacional de Transporte Terrestre que realizará trámites como licencias, placas y normalizar sistemas de registro. El vicepresidente del INTT, Mayor General Luis Manuel Medina, nos explicó. Que va a prestar todos los servicios a la comunidad y bueno, creyendo en todo lo que es el punto y círculo, dar a la comunidad los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Estamos acompañados también de los organismos de seguridad del Estado, el CICPC, el SAREN, la Policía Nacional Bolivariana para llevar todos juntos los procedimientos para legalizar todos los vehículos y también proporcionar la licencia de conducir de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. La cual va a facilitar beneficios para el sistema de transporte a toda la comunidad, a toda la colectividad del oeste del Distrito Capital. Dentro de los beneficios nosotros tenemos los trámites, los cuales son hoy en día mucho más sencillos, mucho más fácil, evitando la gestoría, evitando el cobro indebido de algunas personas inescrupulosas. Tenemos un sistema de seguridad importante donde tenemos tres módulos. El primero, código QR, muy fácil de chequear a través de cualquier aplicación QR. Esa información va a servir para todas las instituciones de seguridad y también para los usuarios. De esta manera queda inaugurada la oficina del Instituto Nacional de Transporte Terrestre en la UNED, sede Catea. Reporto para ustedes, Stephanie Rondón. Gracias. 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 Gracias.